Música Felices están los vecinos de la Villa Santa Carolina del sector Flandes, quienes recibieron 360 contenedores con el fin de mejorar la disposición de los residuos sólidos para su posterior recolección y así generar una mejor calidad de vida para los residentes. Estamos felices, muy emocionados, ustedes vieron la emoción de los vecinos, un anhelo esperado durante muchos años, muchos años han trabajado por esto. Los contenedores, esto es una cosa que la gente siempre quiso, nosotros llevamos tres años luchando con esto, una realización para ellos, nosotros trabajamos para nuestros vecinos. Los contenedores son parte de las gestiones que ha realizado el municipio para evitar la propagación de malos olores producidos por la basura y la proliferación de animales vagos, con el propósito de promover el cuidado del medio ambiente en Maipú. En la ocasión, los vecinos se vieron sorprendidos porque el alcalde Cristian Vitori anunció la construcción de una sede social para el sector. Hace muchos años que ellos estaban esperando estos proyectos, sobre todo lo que es la entrega de los contenedores para toda la villa, que son más de 360 contenedores, pero también tan importante como aquello es la materialización de la construcción de una sede que hace muchos años vienen trabajando. Bueno, ustedes han visto la emoción de esta noticia, era una sorpresa para ellos. Así que bueno, esa es la idea, seguir desarrollando nuestros barrios porque tenemos un compromiso profundo con la calidad de vida de nuestros barrios. Fue una sorpresa porque no la esperábamos, porque resulta que hacía mucho tiempo que estábamos esperando esto. Bastante bueno, pienso que es una buena iniciativa para poder reunirnos, tener más espacio para conocernos. Felicidad nada más, felicidad porque nos vamos a poder reunir en nuestra casa. Contenta, contenta con los contenedores y las sedes. Estoy muy contenta porque siempre tenemos que venir aquí a las reuniones. Así que estoy muy contenta y agradecida de la municipalidad, del alcalde que nos dio la oportunidad. Sin duda, la jornada dejó a los vecinos contentos, ya que hoy cuentan con contenedores que mejorarán el entorno y la limpieza de sus calles y además, en un futuro tendrán su anhelada sede social. Gracias. Gracias. Gracias.